Hola a todos, queremos informarles que por fin estamos aquí en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv, listas para salir rumbo a México. Ya llegó la aeronave que nos va a llevar a nuestro país. Estamos muy muy contentas de que por fin pudieran venir a sacarnos de esta situación tan comprometedora y tan complicada. Primero quiero agradecerles a los miles de mexicanos que verdaderamente estuvieron al pendiente de nosotras, con sus oraciones, con sus palabras de aliento y difundiendo nuestro video para que fuéramos escuchadas, no solo nosotros como equipo nacional mexicano, sino también los cientos de mexicanos que nos acompañan en este vuelo. Y agradecer primeramente al gobierno de México por apoyarnos y por escucharnos y por mandar este aeronave por nosotros. Al Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos han apoyado en todo momento, han estado viendo por nosotros. A la Federación Mexicana de Gimnasia, a la Secretaría Gustavo Salazar que estuvo al pendiente de nosotros como seleccionadas. Claro, cómo olvidar a nuestro general Luis Cresencio Sandoval de la Sedena que ha estado al pendiente de nosotros, que también somos atletas militares. A la CONADE, al Comité Olímpico Nacional, a los institutos de los estados, a los gobiernos. Jalisco que ha estado muy al pendiente, Yucatán también. Bueno, a toda la gente que ha estado atrás de nosotros. Y también agradecer a las personas que han estado aquí, que nos han cuidado en todo momento, a la Federación de Israel de Gimnasia. Y también al Coronel Humberto, del que te agradezco el día de aquí de Israel, que han estado al pendiente de vosotras. Estamos muy, muy, muy felices. Espero que no me haga falta a nadie. Estamos muy felices de regresar. Nos sentimos aliviadas porque no podemos sonreír. Y bueno, esperamos pronto podernos ver ahí en México, en nuestra casa, con ustedes. Y agradecerles de nuevo verdaderamente todo el apoyo y sus oraciones. Por fin, vamos a ir a casa. Muchas gracias.